Muy buenas a todos, soy Virujey, bienvenidos a Red Shadow Legends Bueno, en el día de hoy tenemos otra apertura más de fragmentos sagrados De ese porto de sagrados que hubo la semanita pasada Donde el viernes pues tenía por dos a secas El sábado podía sacar a la novia de Astralong Y el domingo a Astralong, propiamente dicho La mayor parte de la gente pues prefirió abrir el viernes O por lo menos en el canal fue así Así que en este vídeo van a tener todas las aperturas que hicimos en el directo del viernes por la noche Para todos aquellos que no me sigan todavía en Twitch Lo tienen en la descripción de este vídeo Así podrán ver las aperturas futuras Y los vídeos que hacemos prácticamente a diario Y también tenemos algunas aperturas del domingo Donde necesitábamos conseguir Astralong Pero ya les digo yo que con no mucha fortuna Y bueno, dicho esto, dentro vídeo y espero que lo disfruten Así que gente, aquí estamos con la primera cuenta del día Con la cuenta de Ima Stroyet Que tiene dos fragmentazos Estamos en el coronavirus 4 Y van cayendo y lloviendo las subs Así que mandal, muchas gracias por ese follow Vas a salir en YouTube, así que inmortalizado para el futuro Vamos a darle y vamos a ver que no te para la suerte Ima, no sé qué buscas Pero yo te voy a dar maravilla Ya verás Primero de la noche ¡Ojo! Primero de la noche, Legend ¡Ah! Lord Chantford A ver, es Legend Primero de la noche, Legend Ay, me mola La verdad que está bien Ataca al enemigo 45% F dicen en el chat Vale, es malo Yo qué sé, es Legend, gente Tiene dos fragmentos 45% de probabilidad de aplicar un debuffo de reducir defensa A uno solo Ataca a todos los enemigos Aplica reducir puntería Y reducir ataque Bueno, no es lo más que quieras en el mundo Al comienzo de cada turno aplica un buffo de escudo a este campeón Del 20% de su máxima HP durante dos turnos Y aplica un debuffo de KS3 ¿Cómo puede? A ver Pero Nada, el Chantford es bueno No le cae en el Chantford ¿En serio? A ver, yo creo que en Crypta seguramente vaya muy bien Como casi todo Y en las arenas 3 contra 3 Típico equipo Tancote Tú les pones reducir ataque Y puntería a los oponentes Puede ir bien Y cuando te ataquen Pierdan velocidad Puede estar bien Y ahora en el escarabajo Es bueno, es verdad Sí También es top en el boss rino Me dicen por aquí Para el escarabajo Vale, pues perfecto Ahí más, tío Legend Abrir y abrir Legend Perfecto ¿Otro Legend? ¿Épico bueno? ¡Bueno! ¡Joder! Tío, sentinela sepulcral Nada mal Yo lo firmo, ¿eh? A ver, no Por favor, no me den un Lord Chantford De verdad Yo necesito a Lilitu Pero, tío Legend y Épico bueno Legend normal Y Épico bueno En dos fragmentos ¡Joder! Súper bien, tío ¿Te sirve? Me alegro hoy, Matío Me alegro infinito Además no los tenías, creo Bueno, tienes millones de puntos Pero Me alegro Felicidades Vamos con la siguiente cuenta A ver qué tal Aquí estamos en la cuenta de Wilker Después de la super apertura Que le hicimos Así que vamos allá Vamos a ver ¿Qué ha hecho estos días? Bueno, por ahora Ha subido un poco a estos Veo que ha estado subiendo al 50 Si ha estado entretenido En subir al 50 Todos los legendarios Las cositas que le hemos abierto Buenas la otra vez Imagino que estarás esperando Esposito, muchas gracias por esa sub Muchas gracias por esa sub Vas a salir también en el vídeo Inmortalizado Por eso que Wilker Ha estado subiendo Y supongo que estará esperando Hoy a ver qué le termina de salir Para decidirse a qué subir al 60 Pero vamos Tiene media cuenta ya solucionada Así que Wilker Vamos allá Muchisísísísísima suerte Con esos 12 fragmentos Estamos en el crono 4 Vamos a reventarlo Vamos a hacer hasta una encuestita Esta parte la recorto Pero vamos a hacer una encuestita ¿Les parece? Pero con la suerte de Wilker Vamos a apostar A si le sacamos 3 legend o más ¿Les parece? Si le damos un poquito de De salseo Bueno Wilker Ya hemos hecho la encuestita en el canal Luego veremos qué tal Así que vamos a ver si salen 3 legend o más Mucha, mucha, mucha suerte Estamos en el crono 4 Y vamos a darle Más legend para ti, por favor Y que no sean repetidos Yo qué sé De pronto Valkyria Cosas ricas Kitty No Vamos a ver Este pollito Jú Otro épico Esta no es mala Para su cripta Bastante buena Te va a venir genial A lo mejor De pronto en tu cuenta Que está todavía empezando Te puede hacer algún rol Que no tengas ocupado Fíjate que Pone protección de aliado Coración continua Reduce ataque No, no, nada mala Vale, reduce defensa con el básico Buen bicho Ojito Se lo piensa Y pensé que la ley Ah El oso blanco Horrible Este que todavía no me ha salido a mí Espero que no sea hoy el día A ver Ni siquiera en su cripta Y lo estuvieron dando con el pase de batalla En su día Pero no es tan bueno Este ya lo tiene Más lo puede fusionar Vamos a salir y entrar Que eso da suerte Estamos en el crono 4, ¿verdad? Sí Ahora viene todo seguido Wilker Tú no desesperes Vamos allá Eh Ojo Legend Uh Jin Torago Maravilloso Buenísimo Eh Súper campeón Esto pega Infinito Es un campeón Buenisísimo Sí Muy, 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 muy bueno Muy bien Samurai Como te dicen por aquí en el chat Eh Maravilloso Me dicen también por aquí Que tapo con la cámara Los fragmentos Pero es adres Para que no sepan cuánto queda Para que lo tengan que contar Bushi Me A Jin Toro Máquina Sí Cara Un poco me Te puede valer Para la setup de los Tauros Pero no tienes todavía los Tauros Y seguro que tienes cosas mejores Que montar Araña Bueno, colmillo que le digo Tampoco Salimos y entramos otra vez Y Jin Toro Es una máquina Sí, ya Abrir Jin Toro Está muy bien Pero yo esperaba abrirte Otro Vamos a ver si hay suerte Uy, el Draco falso Que pensé que era el Draco Morfo De verdad Por un segundo Menos el Draco original Realmente Otro Draco Morfo ¿Oscultro Legend? Uy Buenísimo también Los Azar Maravilloso A ver Ahora con la nueva torre El tema de poner bombas Está increíble Su aura Es de las mejores auras de los juegos Si no la mejor aura de velocidad Con lo que De pronto Acompañado de Lissandra Las arenas y tal Te puede valer Ya que tienes a Lissandra Para aprovechar su aura Las bombas Buenísimas Ponle guantes de ataque Amuleto de ataque Este campeón lo he usado infinito Muy buen campeón A lo mejor a la larga O sea, te acaba quedando corto Lo más probable Pero es una máquina La mejor aura de arena del juego Me verifican por aquí Así que genial Impresionante Se ha sacado dos Legend Y dos Legend muy buenos Veamos Tío, tío No El pollo Rompehielos Uno Salimos Y ahora es cuando se puede cumplir O no Lo de la apuesta Así que ¿Otro Legend? ¿Quién sabe? Wilker Música de Suspense Vamos Ah, épico Y épico malo Bueno, gamberro del soplador Pero los dos Legend Han estado muy bien Más que nada Porque es que Ya tenías Legend muy bueno Si estos dos Legend Añadirlos a tu colección Excelente, Wilker Excelente Y por aquí ya te digo Tienes para la setup de carga Tienes rotitos Tienes muchas cosas buenas Así que dale caña a tu cuenta Que tienes mucho trabajo por delante Aquí estamos con la cuenta de Steven Steven, vamos allá Dos fragmentitos para el éxito Men Vamos a abrirte y sacarte Super Legend Ya lo verás Un Legend bueno Estamos mirando Lady Kimmy Ahora mismo Si te saliera una Maravilloso Una Lure Buenísima Vamos a ver si ya tenías a Lure Porque a Lure Ah, ya la tenías ¿De pronto dos a Lure? Si tu segunda Lure Para las Criptas Te puede ir muy bien Si ya tenías dos a Lure Bueno, esta es la segunda de ahora Y pues no te la comas No te la comas Dos a Lure puede ir muy bien ¿Vale? Muy, muy, muy bien Para pasarte la Cripta Yo me la pasé en su día Con dos a Lure Maravilloso Campeón Excelente Que ya lo tengas Le quita un poco de valor ¡Ojo Legend! ¡Ojo Dracomorfo! ¡Dio! ¡Dracomorfo! ¡Gente Dracomorfo! ¡Sí señor! ¿Oí las aperturas? Si estamos aquí hablando Con el directo en este momento Increíble Increíble Dracomorfo ¡Dio! Steven Tío Increíble Muchísimas felicidades Por ese Draco Tu cuenta acaba de hacer ¡Bla! Si tienes a Valkiria Y acabamos de sacarte a Draco Increíble Tío Increíble ¡Alur y Draco ¡Ojito eh! ¡Ojo! Yo no defraudo Esta manita Luego abrirá horrible Mi cuenta Pero Maravilloso Tío Maravillosísimo Así que muchísimas felicidades Steven Bueno aquí estamos Con la cuenta De Sackval Sackval Coreano 4 7 fragmentazos Estamos contigo Aquí en el chat Se han venido cosas Increíbles Vamos allá Vamos a darle Te vamos a abrir Maravilloso Antes de abrir Te debemos hacer una encuestita Así que esto Cortamos aquí Y enseguida estamos de nuevo Bueno Sackval Pues ya hemos hecho La apuestita Tío Creemos que vas a sacar Dos legends o más Así que vamos a darle Vamos allá 7 fragmentazos Yo creo que vamos a sacar Hasta 3 legends A ver ¿Primer legend? Ojo de pico Este cuenta por legend No para la encuesta Apuesta esta de Twitch Pero Increíble Si geomante Todo el mundo lo quiere El bot de clan Es buenísimo Y por lo que veo No lo tenías Así que Supongo que en este momento Eres una persona Muy feliz Sackval Con tu bueno de geomante Así que Bien Vamos a seguir abriéndote Yo creo que no te ha llegado todavía Así que Proto te dará la felicidad Muy top Sí señor Muy top ese campeón Te se ha dado no tanto Esta es un poco Un pollo Bueno Cosas de la vida Ojo otro legend Bueno Un legend Otro legend no Primer legend Aunque este podría ser épico Si Basileu Ah Ah Es como Ah Me duele porque yo sufrí Lo mismo que tú De abrir un campeón Y decir Ojo legend Basileu A ver Que no es tan malo Ataca a todos los enemigos Tiene un 75% de probabilidades Aturdir Reduce barra de turno Si no se aplica la aturdir Pega duro Me están diciendo por aquí Recuerdos de Vietnam Me están diciendo Exacto Si ese mal momento Si ese mal momento De ojo Lilitu En el portón de Lilitu Pero no López Muchas gracias por ese follow Bienvenido a la familia Ah El Basileu es legend Podría haber sido un épico malo Un legend malo Eso que te llevas Veamos Vergis Que no sé si lo tenías Buenisísimo Para el escarabajo Muy bueno En un montón de sitios Es muy bueno Tampoco lo tenías Pujo Pues hoy Hoy no se pueden quejar En la mano santa Se está aportando Infinito Ni para ascenderlo Sirve ese por aquí Que no hombre Que no es pa' tanto Esta Talia no la queremos pa' nada Te la vas a comer Literalmente te la puedes comer Yo digo que se guarden Un épico de cada Pero esta te la puedes comer Con todo el amor del mundo Y Sikar también La puedes triturar de mi parte Horrible Y el último Bushi Misionero Que siempre lo confundo A ver No ha ido mal Ha sacado un Geomante Ha sacado un Berge Y ha sacado un Leia Así que Sakbal No es la apertura Super mega top Pero está bastante bien Así que aquí estamos Con la cuenta de Uli Uli tío Muchísima suerte Te hemos puesto ya En el Corano 4 Tienes 8 fragmentazos Y vemos que tienes una cuenta Que juegas poquito Pero Abrirte buenas cosas Seguro que te anima Un montón a jugar más Así que vamos allá Yo te quiero abrir Al menos un buen Legend Tochoso O buenos épicos Como este Si Cláneo de Acero Buenísimo para el bot de clan Buenísimo en su cripta Un épico Esto Top Así que por ahora empezamos bien Jotro épico Anax No es malo No es tan bueno como el anterior Para mi gusto Es más Es un campeón más nuevo Pero a mí me gusta un poco Menos con Legend O Zilean A ver Zilean Es un Legend Con Legend siempre está bastante bien Pero no es de los mejores Legend Zilean Por ahí que ataca a un enemigo Puede aturdir Ataca a otro enemigo Bloquea habilidades Está bien Reduce velocidad La pasiva está bastante bien Sí No es mal campeón Pero no es un campeón Super top Oquito Sanguínea para la torre del destino Hay quien la usa Yo creo que no tiene demasiado uso ¡Ojo! Otro por aquí Sí Justo decimos Que a ver si le haríamos a Uli Algo bueno Para que quisiera jugar así En condiciones El mejor Nuker del juego Sí Directamente es el mejor Nuker del juego Sí Las arenas Increíble Las puede llevar a más sitios Esta enana es Una bestia Esto pega Increíble Le pega y le borra el juego a los otros Así que Uli Muchísimas felicidades Muchísimas Muchísimas felicidades Este no es malo Urojin Está bien Fue parte de otra fusión Un épico Sin más ¿Vale? Araña Ojo acerté Por primera vez Normalmente lo confundo con el otro Ese no es muy bueno Pero bueno Por el meme ¡Uuuu! Otro Legend Sí Franky Otro Legend Esto en arañas Dios En arenas Cuando estás empezando Muy bueno Y en montotes sitios Te va a valer Infinito Otro campeón Que bien podría haber sido un Legend Menos mal que lo pusieron de épico Mega excelente Así que Uli Tu apertura Espectacular Sinceramente Espectacular Tres campeones Súper buenos En muy pocos fragmentos Así que muchísimas felicidades Y bueno Aquí estamos con la cuenta de Segar Segar que tenemos En el crono 4 La apertura de hoy Está siendo espectacular Esperemos que la tuya Sea igual de buena Cuatro fragmentitos Un buen Legend Estaría bien Bueno Es épico Yo creo que también Me lo compras De pronto una sacerdotisa Del sino Si no la tenías Yo creo que es Buenísima ¿La tenías? La tenías ¿no? Por lo que veo Bueno no ha aparecido Espérate Bueno de pronto No habías quitado el tic Parece que no la tenías Yo por lo menos no la veo Yo estoy medio ciego Si el chat la ve Me dice dónde está ¿Vale? Pero sacerdotisa Muy buen campeón Eso lo sacamos Por un animal de compañía Buen bicho Nueva Me aseguran por aquí Que es nueva el dueño Así que Felicidades Muy buen campeón Armina Baja defensa en área Buen bicho Para su facción Te va a venir muy bien Una War Maiden Pero tocha Sin piedad Lo dejamos para jugar Lo de carry en el LOL Guiño guiño A los que cojan la referencia Se parece un poco Se parece un poco A cierto carry De ciertos juegos Y el último Ojito Una Luria Luria no es mala Dan poco Y lebef06 Muchas gracias Por ese follow Bienvenido a la familia Así que Luria Está bastante guay Congela Creo que de los pocos Es épico Hasta que salió Hacha Creo que era la única épica Que congelaba De pronto estoy metiendo Una gamba enorme Pero un épico que congele No está nada mal Para su cripta Te puede servir Así que Muchas felicidades No ha estado mal Yo creo Segar Espero que hayas quedado contento Y vamos con la siguiente cuenta Y bueno aquí estamos Con la cuenta del pedito Que se llama Fan de Errol Peditos tío Te tengo ya en el Cuarono 4 Te voy a sacar un error Creo que no tienes a error todavía Y es imperdonable Si una ley como tú Fan de error Que no tenga error Te voy a abrir a error Mucho tiran que es una F Te digo que no Mejor campeón del juego MVP 100% no fake Por ahora Baronesa F Y algo bueno A ver Yermo Carmesí No te voy a engañar A ver Puede tener un pase No es tan mala Como la anterior Como la anterior La anterior Ojito eh No es tan mala Pero yo creo que No te va a cambiar la cuenta Por ahora ojo Tienes por aquí un Rochard Tienes buenas cositas Así que nada Sigue juntando Sube campeones Que tienes energía Para parar un tren Que tiene 24k de energía Tienes campeones Buenísimos Simplemente darle caña A esta cuenta Darle amor Tío Y nada Verás que estás avanzando Un montón Vale aquí estamos Con las cuentas De Cizak en plural Cizak que tiene Una única Un único fragmentito Aquí acabo de ver Que alguien publicó publicidad Y le hicieron Un rack Martillo El bot acabó con él Así que Cizak vamos allá Un único fragmento Para el éxito Yo lo sé Danos algo maravilloso Jo Epico El bueno de Serval Tú No sé si lo tenías Muy buen épico Buenísimo Buenísimo Reduce defensa Y ahí reduce ataque Y aplica montería Siempre que Blablabla Y reduce velocidad Si tú lo quieres Poder reducir defensa Y reducir ataque Que es muy bueno Y ya lo tenías F en el chat F por aquí Pero bueno Para abrirte un épico malo Te abrimos uno bueno Vamos con segunda cuenta A ver qué tal Vale pues aquí estamos Con la segunda cuenta De Ciza Donde tiene 13 fragmentos Si los hayas pasado Todos aquí Mandío No me habías dicho nada Así que vamos allá Vamos a abrirte De 10 en 10 No se puede Así que Vamos a ir abriendo Hemos apostado en el canal A ver si sacabas 3 Leyens o más O 2 o menos Ok Y ahí sacamos buenas cositas Ley de Tesa No Ya la conozco Los épicos malos Los conozco Es lo que tiene este juego Salen tanto Justo no es malo Tampoco es que sea una locura Pero el señor de la campana Está bien Voy a abrirte otra Ley de Tesa Este está bastante bien Epico Este no es nada malo El Quargan está Súper bien para su cripta Muy buen bicho Aumenta defensa Bloquea de buffos Pone velo perfecto Cura a todos los aliados Pone escudo Es como un buen support Básicamente es un buen support Para los lagartos Si no tienes al roso carne Que yo creo que si lo tienes Pues te vendrá genial Ley de F Dicen por aquí Lutiella es otra F Es preciosa El personaje es Bonito bonito Todo hay que decirlo Pero le hicieron malísimo Todo hay que decirlo también Ojo Aotar Ojo De Slowway Tío Aunque ya lo tenías En esta cuenta Creo que ya lo tenías Estábamos pensando En montar tu inmortal aquí Pero ya lo tenías Y sin piedad Es un poco Una F Por no decir Una F gigante Ojo Pues no No está saliendo nada De Legend Fenax A ver Pega durísimo Te puede valer El golem de hielo Te puede valer En criptas Pero No es el campeón Que yo creo que tú quieres Tampoco Ojito tú Milga Con esta también te pasa Su cripta Si no tenías enanos pasados Con Melga La termina Porque revive básicamente Y enanos tenías 32 Pues es cuestión de ponerse Tío que Esa tía es buenísima Simplemente por el revivir Ya te ayuda en toda su cripta Pronto tienes a Mauli No te hace falta Pero si no tienes a Mauli ¿Solo piensa? Que pensé que era Legend Este no es malo Hull de Asedio Pero me falta cosita Si sabes No sé qué ocurre Estamos abriendo azul Les parece Draco Un rare Si a este paso Vamos a sacar un rare Exacto Jo Observadora Este que es horrible Buah Impresionante Cisac Jodun Horrible F en el chat Lo siento Cisac De verdad Muchísimo fragmento Y Pura F Tío Pura F Lo siento muchísimo Tienes mogollón En esta cuenta de cosas Y te ha tocado Tazas Tazas infinitas Esperemos que la próxima vez vaya mejor Vale pues aquí estamos Con la cuenta de Esposito Esposito que tiene Cuatro fragmentos Estamos en el crono Cuatro Esposito Esposito que te mando Un montón de años Para que te recuperes Que me dices que estás Convalesciente de la vacuna No vamos a decir de qué Porque de pronto Me desmonetizan el vídeo No por favor Youtube Quiereme por favor Y vamos a ver si te abrimos Algo bueno Esposito Para que yo que sé Ya te pase mejor La La convalescencia Serval Muy bueno La anterior lo olvidamos Serval está muy bien De pronto ya lo tenías Espero que no Juleyén Noroc Te sacaste mirando el pobo Esposito Lo siento Ahora hay que repetirlo Pues te he sacado Noroc Esposito que está aquí en el chat A ver Noroc Se supone que valía Para algo de la torre Podía ser Me contaron Algo de eso decían No sé Noroc Tío Es legend Un buen cerdete Para hacerlo al horno Para la cripta Debe ser por ahí Que va bien Y un bushi Jooo Ojo esposito No hay derecho Tío No hay derecho Tú terminando el pobo Te saco y te abro un Noroc F Vale pues aquí estamos Con la cuenta de Gicho Gicho que tiene Un único fragmento Gicho un fragmento Para el éxito Venimos de unas aperturas Flojitas Estuvo muy bien al principio Luego flojitos Y ahora tú eres como Se lo piensa Apertura negro Joder esto tú Qué guapo ¿no? A ver Estéticamente es impresionante No sé si que me diera el chat Qué tal es Pero estéticamente es muy guapo Ataca a un enemigo Y ese la gente No lo conoce tampoco Debe ser de los nuevos 20% más Así que un 60% de probabilidad De aplicar un debufo De chupar sangre Daño basado en defensa Está guay Ataca a todos los enemigos Y tiene un 80% De probabilidades De aplicar Reducir ataque Eso es bien Aplica un buffo El 60% Aumentar defensa A todos los aliados Durante dos turnos Y un curación Continua a todos los aliados Cada tres turnos Y la pasiva Elimina un debufo Al azar De este campeón Al comienzo de cada turno Primero elimina De buffo De aturdir Dormir Congelar Ah por orden Que guapo Y defensa Todas las batallas Como equipos de defensa Están muy guapos Este gente Más feo Que un bicho pisado Me ha encantado Zoro En el chat Más feo Que un bicho pisado No a ver Es bonito A mi me gusta Es como curioso Está guay A mi me gusta A mi tenemos gustos Distintos Zoro Vale no ha estado mal No es mal épico Para tener uno solo Guicho Uno nuevo Bueno aquí estamos Con la cuenta De Corkira Corkira Coreano 4 Dos fragmentos Buen legend Llevamos una hora Hablando de Aquario Filia En el canal En vez de fragmentos Así que El Coreano 4 Se ha tenido que reiniciar Y ya tienen que salir Cositas buenas Te lo digo yo Sicarano Es la primera taza Pero ahora se viene Buen legend Dracomorfo Ojo Osachi Que no es el mejor épico Del mundo Pero mejor épico Que el anterior Además el personaje Bastante bonito Así que Un poco una F Corkira No te voy a decir que no Pero nos irá mejor En la próxima Vale aquí estamos Con la cuenta De Jesús Alias Carlos Alias Extremo Así que Él me dijo Que lo llamara Jesús Pero bueno Me apetecía hacerle la broma Estamos en el Coreano 4 Jesús Dos fragmentitos sagrados Muchísima suerte Lleva ratito Sin salir nada Bastante ratito Para ustedes poco Pero para nosotros Dos barras de directo casi Y araña F Bomba de humo Legend Ojo Legend Claro que sí F en el chat Por favor A ver Yo Jesús De verdad Apreciaba mucho Que vinieras por mi canal A partir de este momento Creo que no vas a volver Dios Tera Boremane La hermana manca De Krila El peor legend Que puedes abrir Prácticamente Gracias Matías Por esa sub Sí 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 Mejor Matías A la trituradora Dese en el chat Jesús Yo lo siento Lo siento A ver Yo qué sé Siempre saludaba Era buena gente Entiendo que no vuelva Nos vamos con la siguiente apertura A ver qué tal Bueno y aquí estamos Con la segunda cuenta de Jesús Con su cuenta de extremos Vemos que nos aprende Quiero tratar la goremana Dice que le salió muerto Hace poco Así que Ya salió todo lo malo Que solo puede salir bueno A ver si es verdad De entrada Curamentado F Venga Concentración Toda mi fuerza para ti No A la link no tío F de Jesús Lo siento men No me dio demasiada suerte Junta fragmentos Tiene ya 7 del vacío En dos semanitas viene del vacío Así que de pronto Ahí sí que te abrimos bien Bueno y aquí estamos Con la cuenta de Laia Laia que tenemos ya En el Corano 4 Y que me ha dicho Bueno por aquí dicen Que huele a Valkiria Ojalá Me ha dicho que abramos 2 Y que si va mal Paramos Y que no No te la quieres jugar Preferirás abrir Imagino que el Por 10 De pronto Bushi Huele a horror Y A ver A ver A ver A ver A ver Oh Bicho horrendo Tarzon sí que es feo Hasta para mí Laia Abrimos más Lo dejamos por aquí Imagino que lo dejamos por aquí Un poco a F Vale y aquí estamos Con la cuenta de Nandalf 14 fragmentazos Tenemos apuesta En el canal Ahora si sacamos Dos le llego más Y dice que tiene el Pity a 0 Así que en principio No debería salir nada Pero el Pity del canal Yo creo que está cargadito Así que bueno De entrada Duke Muy buen épico No sé si lo tenías Nandalf Ilustra o no Pero muy buen bicho Ya te lo digo yo Una bestia parda Vamos a ver si esto Se lo piensa Y sale un Legend Ojo Epico Romero Romero es un poco Una F Dejamos Epico Y Oye y por 10 De oso blanco Y no nos han dicho nada Qué horror Esta no la queremos Bueno por ahora El Gurtu Esto como se llame El El Pseudo Cerval Ojo Brase Buenísimo Este sí que es muy muy bueno Para su cripta Excelente Excelentísimo Esto con sedes incansables Va curando Cada vez que pega Maravilloso Matón Muy buen envenenador Pasa que pete Porque en tu cuenta Ya tendrás casi todas esas cosas Eh Pushi Nada Vamos por la mitad Te quedan 7 Ojo Legend Lissandra ¿La tenía? ¿La tenía? ¿No la tenía? Nandal Manifiéstate Buenísima Vamos a mirar Podemos mirar directamente Alto elfo No la tenía Ha valido la pena Trasnochar gente Ha valido infinito Muy buen campeón Muy bueno Le viene de loco Dice Así que Es genial Maravilloso Ojo Otra apertura Que volvemos a repartir Felicidad y amor Con la mano santa Triunfada Sí señor Triunfadísima Maguito Que es muy bueno Y seguro que a alguno De los épicos Le faltaba Ojo Ojo Sargala Muy bueno Muy buenos épicos Está volviendo De nuevo La calidad ¿Eh? Epic Nada Manolo ya envía la cuenta Que quería abrir mañana Pero está viendo lo bien que sale Y quiere abrir hoy Vale No te cabe Te quito un campeón Tardamos No hay menos Hacemos así Metemos a Vixie en la cámara Vale Está ahí Lo estás viendo tú mismo ahora mismo Así que Ni que te preocupes Y el último Ha valido la pena Bueno Bueno Gitchar No es malo del todo Te puede hacer un apaño Pero bueno Con Lissandra Vas a estar Súper súper feliz Aquí estamos con la cuenta de Frank Prácticamente llegando al final Frank muriendo Acalorados aquí en el directo A las 2 de la mañana Las tantas de la noche Y vamos a abrirte esos 5 fragmentitos Que tienes por aquí Muchísima suerte Ahí sacamos otra Lissandra O algo súper top Por ahora Un pollo Literalmente Cometelo Bórralo Como si no existiera Elimina lo de la faz de la tierra Al pobre Este Bueno Puede tener un pase En anterior es que lo puedes fusionar Cuando quieras Entonces Es un pollo Directamente Este es muy bueno para lagarto Ya lo dijimos al principio del vídeo Así que Bien Jo Destripador Y el último Voy a salir Y entrar otra vez Y veamos Legend Epico Bueno Caram Bueno Pecador impuro Que es peor todavía Pues no ha habido Nada de suerte Frank Lo siento A ver si va a mejorar la próxima Aquí estamos en la cuenta De Elite Coreano 4 Elite 3 fragmentitos Para el éxito Vamos a abrirte Maravilloso Ya te lo digo yo Jo Mira Empiezo cumpliendo mis palabras Sentinela Sepulcral Buenísima Muy 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 buen campeón Para Boteclan Para sucripta Para arenas Incluso la he visto a veces No es su sitio predilecto Pero Te vale mucho sitio Mordercay Buenísimo Con ese quemar Maravilloso Tienes que te mueran Quemar a todos los enemigos Fíjate que ni golpea Maravilloso Es una maravilla Esto es una araña Si te hemos abierto Dos épicos Dos épicos buenísimos Y el último Pues el Grunge Que no es malo Prefiero los otros dos Pero nada nada mal Tu cuenta Elite Así que muchísimas felicidades Vamos con la cuenta de Conra Conra que por fin Ha conseguido su fragmentito Aquí de las misiones mensuales Justo lo acaba de conseguir En el directo Para que se lo podamos abrir Estamos en el grano 4 Conra Muchísima Muchísima suerte Tienes el hueco De la suerte El que es justo antes del mío Así que Suerte Sácate tus legend Quítamelo a mí Con luchadora de arena Buenísima Esta te vale por legend Muy buen campeón Muy buen épico Extiende buffo En el bote clan Es excelente En las arenas Puede tener un pass Incluso Muy buen bicho Y el último Jue pico De verdad ¿Se confirma el por 30 En oso blanco? ¿Lo confirmamos? Podían ser diáconos Que no hemos abierto ninguno ¿Cuántos osos hemos abierto? No tengo dudas Pero tampoco pruebas Al revés No tengo pruebas Pero tampoco dudas De que esto está trucado Gente Muy trucado Horrible Vale pues ya está la apuesta hecha Que sepan aquí en YouTube Que haya ocurrido Lo que haya ocurrido El 70% de la gente Cree que no voy a abrir legendario Así que Mi mala suerte Sí que es legendaria Estamos en el grano 4 Vamos allá Ahora No madre de guerra Y una tila Por favor no Que ya tengo a madre de guerra Y a tila No se la espera No existe tila goremana En mi cuenta Vamos para allá Concentración Vamos allá Lilitu Por favor Vale Greenskin Pollo ¿Qué ocurrirá? ¿Ojo un legend? Me gusta Me gusta Ojo Chat No F no Me gusta Este está bien A ver Para las arenas 3 contra 3 Este es un pesado Pero pesado así de grande Si te he dicho Está guapo Está guapo Está guapo Le pondremos Cantidades industriales De vida Está bien Está bien Me gusta Puede venir No lo tengo No lo tengo Está guay Está guay El chat está como F Pero no Está guay Seguimos Lilitu Te esperamos Jorreno bestia Que lo nombramos antes Ya lo tengo Yo lo tengo cariño Quería que me saliera Durante moto de tiempo Porque me ha salido uno Ya no quiero más Se le ha salido 200 veces Orting No Que lo regalaron Salí Me entramos Los dos últimos fragmentos Me lo tiró el pojo Y me dieron Un Orting Hoy Y un ¿Se lo piensa? Bueno Jotatsu Que vimos antes Que estaba guay No lo tengo Ojo Para cuando salga sombrío Sombrío lo tengo terminada A mí que no me digan lo contrario Sombríos tengo todo Menos pura Jirin Sombrío Tengo mis cositas Ojo No estuvo mal Gente No estuvo mal Vale Pues estamos con la cuenta de Laka Laka Muchísima Muchísima suerte Coreano 4 Toda mi suerte para ti La mano santa Vamos a darle Tío 4 Me pedías un buen legend Pico Este no es ni legend Ni bueno Joder Pico otra vez Lo digo como si pudiera salir otra cosa ¿Sabes? Pero pico legend Neko el cazador F Vamos 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 Favor Este no es malo Para su cripta te va a valer Vamos a salir y entrar Pero yo creo que no te hace nada feliz Si Con 4 fragmentos Te ha abierto un azul adrede ¿Vale? No te preocupes Para compensar Con 4 fragmentos Esperas algo Top Dámelo Vamos Dámelo Bueno 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 Nada malo Este no está nada mal Duke el perforador Perforador no El perforado Ojito Duke Niño hay cosas que no necesitábamos saber Reducir ataque en área Reducir defensa Está muy bien Incita Está bastante guay Y es como un cerval Pero de otra facción Está muy bien Bueno Y hasta aquí las aperturas de hoy Hasta dentro de dos semanitas Que volverán a haber más aperturas No se despeguen del canal Que los próximos días Vamos a tener más guías Más análisis de cuentas Y más cosas súper chulas Que seguro que les van a encantar a todos Y como siempre Ya saben que si les ha gustado el vídeo Pueden apoyar un like Muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Denle a la campanita Para estar al tanto De los próximos vídeos Y hasta la próxima ¡Gracias!